Música Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? Música No me calienta ni el sol, por eso vivo el estrado Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Música Dijiste no volveré Cuando a partir te prestaba Música Ya no me gusta esta plancha Tus caricias son amargas Y es que mil besos te hirieron No pierdo las esperanzas Y a tu vez, pa' llorar, truenan El viento seca las palmas Potencia me da nostalgia El verde me da esperanza Y no llores chiquitita Échalele navegante Sal bravo, compadre Música Los trenes por el cielo Los trenes por el río Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de pieles Música El último de diciembre Música La nubeta llora, truenan El viento seca las palmas Entonces que me da nostalgia El verde me da esperanza Música 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 Música